Saludos bienvenido a lo con sin filtro hoy les traigo la lloradera de la Desarrolladora Dasborn este videojuego que fue supuestamente financiado por el gobierno de Noruega pero se dice que fue la unión europea realmente quien financió el videojuego esta gente se aprovechó supuestamente también el editor le dio un buen dinero el juego fue una m y bueno ahora sale la desarrolladora lanzando un comunicado diciendo que el juego ha recibido odio discriminación de todo se están haciendo las víctimas diciendo como que la gente está en contra del juego que este juego lo que ellos lo desarrollaron con amor dedicación que realmente no sé por qué la gente odia tanto este juego según lo que dice el comunicado también pudimos ver a la desarrolladora bueno al editor quantum dream tratando también diciendo que apoya que apoya a la desarrolladora que no puede creer que a este videojuego le haya caído tanta pero tanta m como que la gente está con en contra del juego que el juego lo que trae es amor y paz esto le responde un usuario a la desarrolladora el personaje principal de Darksborn usa sus poderes para cancelar intimidar engañar manipular y engañar a otros porque no comparten sus creencias ustedes son los defensores del discurso del discurso del odio el acoso y las amenazas entonces que yo dice que realmente es así las canciones son realmente en contra de por así decirlo de la derecha de los conservadores ella puede cancelar a cualquiera puede manipular puede hacer lo que le dé la gana si tú no estás de acuerdo con ella ella hace lo que sea se enfada manda el típico mensaje de que nadie me ayude yo soy una mujer empoderada y es una realidad esta gente quiere tolerancia quiere respeto pero no tolera ni respeta hemos visto como también pasó en las olimpiadas que se burlaron del cristianismo en desfiles se burlan de jesús y luego son esta gente que buscan comprensión que le toleren que lo acepten y andan burlándose de otras religiones hay mucha gente que se está burlando de ellos diciendo los desarrolladores de darse bond dicen no a la intimidación y miren lo que le sacan ellos intimidan también el personaje intimida engaña si tú no estás de acuerdo con ella y el juego trata también sobre eso aporta sobre eso y mucha gente le sigue sacando el portavoz fomenta comunidades basado en la comprensión y el respeto el juego le sacan todo lo que saca el juego miren todo los diálogos ella cancela gente ella hace de todo convence gente no si tú no estás conmigo eres un enemigo te cancelo te boicoteo y es lamentable que la desarrolladora se venga a ser ahora la víctima también la prensa ha apoyado demasiado este juego miren como la prensa le da tanto a este juego 7 bueno IGN y a concord también la prensa es parte de esto tratando de engañar a la gente un juego malísimo pero como tiene un mensaje propagandista ya saben le ponemos buena nota y luego le dieron un 5 de first descending es lamentable y mucha gente sigue atacando sigue diciendo que estos son unos descarado que son unos hipócritas porque le están poniendo los diálogos del juego lo que incita si tú no estás de acuerdo conmigo tú estás mal yo estoy bien no respeta la opinión de cada quien en el propio juego arremete de todo aquel que piense diferente de todo esto de esta propaganda de lo que tiene que ver con el activismo walking de team arco iris si tú no estás en su línea tú eres una mala persona y tú eres un enemigo entonces ahora viene esta desarrolladora como víctima y miren lo que le dice este usuario también y nos oponemos a la de y todas sus formas de odiosa división y veneno social dashboard es el mejor ejemplo de que la política debería mantenerse absolutamente fuera de los videojuegos es una realidad el videojuego es un juego que aporte el odio aporta la división porque si tú no estás de acuerdo con el pensamiento la protagonista tiene la habilidad los poderes de arremeter de cancelarte de llamarte que bueno tú eres lo típico no lo típico dice esta gente no es que tú eres un fascista no es que tú eres esto no es que tú eres aquello hay que cancelarte hay que gritarte tú lo que nos odia ahí está este es la realidad de este juego que es un mega fracaso otro mega fracaso pero a quien le echamos la culpa del fracaso no es que no odian odian al juego y el mensaje del juego es odiar a lo que piensan diferente al mensaje progresista eso se llama hipocresía ahora lloran ahora están llorando si tú haces un videojuego en contra de lo que piensa diferente tú crees que esa gente te va a comprar el juego ahora tú haces un juego para la nueva audiencia y esa nueva audiencia te deja corgando y esa nueva audiencia ni siquiera te compra el juego ni siquiera te lo compra ahí está concord con 25 mil copias entre playstation 5 y sting la nueva audiencia es una minoría tan pero minoría que quieren hacerle creer a todo el mundo que esto es un movimiento fuerte y cada vez este movimiento es más débil da pena son hipócritas y sus argumentos son patéticos ahí está la comunidad le dice no incluya tu política mantén todo esto fuera de los videojuegos pero ellos se hacen la víctima señores suscríbase para más contenido